Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hacer el curso de personal social. Bueno, como ya estás viendo, vamos a hablar de los cazadores-recolectores y cómo domesticaron a las plantas y animales, cómo ellos aprendieron a cultivar las plantas y a domesticar animales. Nosotros también sabíamos y habíamos visto en la anterior clase que el hombre primitivo caminó hasta cierto límite cuando se dio cuenta que llegó al continente americano. Muy bien, de ahí ellos eran conocidos como, cuando se trasladan de un lugar a otro, ¿cómo se llama eso? Nómades, muy bien, eran nómades. ¿Y dónde vivían? ¿En casas? ¿Ellos tenían casas? No, claro que no. ¿Dónde vivían? En cuevas. ¿Y qué hacían dentro de las cuevas? Ellos, claro, ellos pintaban dentro de las cuevas. ¿Para qué? Para que dieran un mensaje o dejaran un mensaje que ellos habían estado ahí. Sí, muy bien. Ahora, dentro de los cazadores-recolectores se dice que hace ocho mil años antes de Cristo se volvieron domesticadores de la planta. ¿Y cómo pasó eso? Cuenta la leyenda que ellos, como iban de lado a lado y eran nómades, dice que una vez uno de ellos dejó caer una pepita. Una pepita de, pongámosle, de manzana, ¿no? Y bueno, ¿no? Pasaron los días, ¿no? Y se quedaron ahí, terminaron todo lo que habían comido. ¿Y qué pasó? Esa semillita quedó en el piso. Cuando ellos se fueron, ¿no? Pasaron por ahí, lo pisaron. Y en ese momento, ¿no? Cuando ya se iban, comenzaba a llover. Se dice que esa misma tribu, al año siguiente, cuando volvió a pasar por ahí, se preguntó de que había otro árbol al costado del que ellos ya conocían. Y ellos se preguntaban, ¿cómo puede haber sido que haya crecido un árbol si no había pasado nada? De la tierra árida. Y desde ahí, ellos comenzaron a sacar sus conclusiones y ver cómo, en realidad, era la siembra de sembrar, abrir la tierra, meter la semilla y cuidarlo progresivamente. Entonces, ellos estaban en el paso del paleolítico, ¿ya? Era el periodo paleolítico y una vez que domesticaron las plantas, pasaron al, al, perdóname. Primero estaban en el lítico, muy bien, esa es buena la corrección. Primero estaban en el periodo lítico y una vez que domesticaron, se pasaron al periodo paleolítico. Muy bien, buena la corrección ahí, alumno, muy bien. Entonces, ¿qué pasó una vez que domesticaron las plantas? La población dejó de ser nómade. Y a lo contrario de ser nómade, ¿cómo se le llama? Es un sedentario. Muy bien, se volvieron sedentarios. Ya no tenían que moverse para nada y para ningún sitio, porque ya podían cultivar. Ahora, construían sus aldeas, ya que ya no eran nómades, eran personas que ya habían domesticado y eran sedentarios, construyeron sus aldeas. Pasaron de cazar a domesticar, a domesticar. Se dice que uno de los animales que domesticaron primero fueron los perros. Los perros vienen de hace muchísimo tiempo. Y acuérdate que cuando ellos eran nómades, ellos cuando cazaban, usaban unas pequeñas lanzas hechas de piedra. Aquí ya no, la pesca es un poco más técnica. Ellos inventaron las redes y podían sacar muchos más peces. Muy bien. Entre las características de esto de aquí, viene a ser el sedentarismo, como ya les dije, el inicio del pastoreo. Ya usaban cabras, usaban ovejas, ya podían hacer eso. Emergencia de las primeras aldeas. O sea, cuando recién están surgiendo las aldeas para ya no estar trasladándose de un lugar a otro. Ahora, los restos más importantes que ha dejado, no, ha dejado, son el poblador de Guitarrero, el poblador de Talamachay y el poblador de Santo Domingo. Y tú me dirás, ¿y dónde queda todo eso, profesor? Bien fácil, tú lo conoces. Porque está en un departamento. Comienza con A. Vamos pensando. Comienza con A. Aquí comienza con J. Y en Santo Domingo comienza con I. A ver si lo puedes adivinar. Es un departamento comienza con A, comienza con J y comienza con I. Este departamento está al norte. Comienza casi en el centro. Y la I está hacia el sur. Ay, por ahí me lo dijo. Ya ves, Santo Domingo está en Ica. Muy bien. Otra participación, a ver. ¿Quién me dice aquí? No, aquí. ¿Qué departamento es? Juní. Muy bien. Juní. Y el último. ¿Qué departamento es? Ángel. ¿Listo? ¿Alguna duda? Sobre esto de aquí. Y aquí está mi planta carnívora, claro. No, no hay ninguna duda. Eso sería toda la clase. Muchas gracias. 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 Gracias.